hola chachis y amigos del grunge que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de chachi guitar claro que sí hoy vamos a analizar uno de los discos más importantes en la historia de la música estamos hablando del never mind de Nirvana un disco que se lanzó se publicó en 1991 y que lo cambió todo cambiaron los 80 cambió la cultura de la gente de los jóvenes la cultura popular el estilismo la música redefinió el rock como veis no son pocos los adjetivos para describir a este disco y la revolución que supuso en la música el hard rock de los 80 el metal de los 80 absolutamente todo eso se lo cargó de golpe y a mí y a todos mis amigos que nos pilló por la época pues nos convertimos al club a la religión del brunsch y eso perduró y tuvo sus consecuencias de hecho yo tocó la guitarra gracias a nirvana y a metálica también tengo que decirlo pero nirvana supuso una fuente de inspiración inagotable y fue el comienzo para que yo aprendiera a tocar la guitarra así que vamos a analizar las canciones del never mind con la guitarra en mano con muchísimos ejemplos para sonar a grunts y a sonar a los mismísimos nirvana vamos para allá todo empezó con este riff claro que sí eran un gran trío guitarras bajo y batería a la batería chris novoselic al bajo y curcobain a las guitarras y a las voces claro que sí y letras y jugaban muchísimo con el contraste sonido limpio sonido distorsionado podría decirse que estamos en fa menor fíjate que la escala menor la fiscala natural menor de fa si cogemos las tónicas de los acordes fíjate que tenemos 1 3 4 1 3 4 y estamos cogiendo las tónicas de esta escala y transformarla en power chords en acordes de quintas ahí grado 1 grado 4 grado 3 bemol y grado 6 bemol con lo cual perfecto fíjate que las letras empiezan ya con el línea de abajo o sea el disco comienza con el low up your guns carga tus pistolas y trae a tus colegas fijaos que en el título el smells like teen spirit ya está hablando en sí de que de los teenagers de la adolescencia de cómo lo va a cambiar todo también se dice que está tomado de un anuncio televisivo donde el eslogan decía precisamente eso smells like teen spirit hueles como a juventud no a espíritu joven aunque Kurt Cobain siempre según él decía que le gustaba mezclar desde cosas sin sentido desde basura como decía él a frases poéticas y mezclarlo all together fíjate que en la música los riffs pueden reinventarse y copiando o inspirándote en otros riffs anteriores al tuyo pues puedes cambiar el curso de la historia de la música qué pasa si este riff es un poco el more than a feeling de los boston el solo del tema ya marcaba un cambio en el sonido y en los solos de guitarra ya no era tanto correr para arriba para abajo tanto buru 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 si no eran los solos más innovadores más originales y en este caso muy melódico y muy sencillo muchachos ahora porque existe youtube pero en la época cuando no existía youtube estaba la denominada mtv music television que era de lo mejorcito y era la mejor promoción para las bandas musicales del momento y claro os podéis imaginar el bombardeo constante del smash latín spirit era un no parar así se empiezan los riffs de nirvana del grunz en toda su esencia y es plana de esa parte ps un poco el marzo más grande y no es tan bueno leo me gustan el karma y no es tan bueno ¡Iocia no! y no sé por eso así se empiezan los riffs de nirvana del grunz en toda su esencia y es plana que Endor, claro que sí. Es básico, es fundamental el papel de la batería de Dave Grohl con ese power y esa energía que le da una consistencia tremenda sin desmerecer el trabajo del bajo de Chris Novoselic. Tres instrumentos solo, batería, bajo y guitarras, nada más. Así que imagínate lo conjuntado y cómo deben entenderse los unos a los otros para que el trío suene lo más cañero posible. Es el segundo corte del Nevermind y Bloom en Flor cuando Nirvana estaba floreciendo. El Nevermind es el segundo disco de Nirvana, sucesor del Bleach, que tuvo cierto éxito en el mundillo del rock alternativo. Pero claro, no supuso la revolución del Nevermind que llevó el rock alternativo al mainstream y todo dios lo conocía. Como puedes apreciar, Nirvana y el Grunts, pero sobre todo en Nirvana, juega muchísimo con el contraste de las partes tranquilas y la parte cañera. Es tan sencillo como bajarle la distorsión a la guitarra un poquito para las partes un poco más limpias y luego darle toda la piña, pedales o el overdrive. En este caso estoy con la distorsión del ampli, nada más. Otra vez, shoot his gun. Otra arma por aquí aparece. Si el primer tema del disco supuso una revolución cultural impresionante, pues el tercer tema del disco supuso una revolución personal acojonante, porque todo empezó con este riff. Así que gracias a la pista número 3 del Nevermind, el Kamas You Are, el genio del Kamas You Are, estoy aquí sentado grabando este vídeo para vosotros y compartiendo todo el conocimiento musical posible. La verdad es que para ser una leyenda de la música siempre tiene que haber alguna historia oculta, un misterio de plagio. Y el Kamas You Are, 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 el Kamas You Are. La verdad es que el riff se parece bastante a un tema de Killing Joke. Y la banda pues como que estaba un poco molesta con ellos, no en plan queremos el dinero, nuestros derechos, pero simplemente querían el reconocimiento. Y la verdad es que Kurt Cobain lo reconoció abiertamente y la banda pues se quedó bastante satisfecha. ¿Habéis escuchado la canción, el cover de Ramoncín? Más os vale. Os lo dejo a vuestro criterio. Pero vamos a ver quién se puede resistir a esta genialidad. ¿Habéis visto qué magnífico riff? Qué vacilón ese... ¿Eh? Estirar ahí un poquito el acorde de quintas. ¿Qué podría decirse? Que armónicamente estamos en una tonalidad de la mayor o su relativo menor, fa sostenido menor. Todos los acordes, porque son acordes de quintas y esa es una de las cosas comodines del Grunz, que como son acordes de quintas no son ni mayores ni menores, pero podríamos basarnos en las tónicas de los acordes, ¿no? Tenemos ahí un la, que sería como el primer grado, un fa sostenido, no voy a decir ni mayor ni menor, que sería el sexto grado, el mi, el quinto grado, ¿vale? Claro, con este comienzo... Pues claro, aquí se avecina algo bueno. Me estoy volviendo al metal, no, estamos en el Grunz. Que luego cuando nos vamos al estribillo, el... Fijaros como aquí entra el tema de las progresiones diatónicas, no diatónicas, las diatónicas cuando están dentro de la lógica de las progresiones de acordes. Pero fijaos que si habíamos dicho que en la mayor, la progresión de, perdón, la tonalidad de la mayor, ¿no? Armadura de la mayor, pues aquí tenemos el cuarto grado, bien, el quinto, y aquí tenemos el tercer grado bemol, que no forma parte de la progresión de la tonalidad de la mayor. Con lo cual aquí ya estamos metiendo un acorde de progresión no diatónica. Si te haces un lío con todo esto, te recomendamos nuestro vídeo de progresiones diatónicas no diatónicas. Te dejo un enlace por aquí. Muy bien, este no forma parte. Y este... Forma parte, que es el segundo grado. ¿Vale? Ese acorde es el que marca la diferencia. Y seguimos con la pista número 5, una de mis favoritas, la canción de Lithium. Una canción que habla, pues, de la religión, de alejarse del suicidio. Coincidía con un medicamento de la época. No sé si seguirá estando activo ese medicamento que se llama Lithium, que precisamente era para prevenir el suicidio. ¿De qué murió Kurt Cobain? Y donde volvemos a ver el contraste, sonido limpio, sonido sucio, con el mismo riff. Donde el power core, o estamos jugando con los mismos power cores. Exactamente los mismos acordes, tanto en sonido limpio, como en el sonido distorsionado. Un power core de Mi, de Sol sostenido, de Do, de La, y luego Do, Re, Si. Por cierto, recomiendo un documental muy bueno llamado Sound of City, que va de unos estudios de grabación en Los Ángeles, donde grabaron Fleetwood Mac, Nirvana, Ranges The Machine, y que tenía como un toque mágico, vamos, que la banda que grababa allí, como que el disco se convertía en un pelotazo, en un hit. A este tema le tengo muchísimo cariño por varias razones. Una, porque es una de las primeras canciones que empecé a tocar junto al Kamas Juar. Es un tema muy sencillo y que recomiendo a los guitarristas principiantes, porque es muy fácil todo acorde desde quintas. ¿Y qué pasa? Que precisamente mola muchísimo el contraste entre todo el rock alternativo underground y cañero del disco con un tema tan sencillo con guitarra española. Y ya está, donde no hay batería, solo hay unos platos por ahí, donde Dave Grohl está, pam, tocando ciertos detalles. Y me gusta muchísimo porque, por un lado, personalmente, es una de las primeras canciones que aprendí a tocar con guitarra española, que es la guitarra que tenía por casa, que es precisamente esta guitarra que tengo entre mis brazos. Y que aprendí a tocar, pues eso, al tercer día, y que recomiendo muchísimo a los principiantes. Muy sencillita de tocar. El estribillo también, acordes de quinta. Muy rollo ampla, que años más tarde sacarían y que también triunfarían, pues ya estaban por ahí enfocando el estilo, ¿no? De repente, esa tranquilidad, esa calma y esa paz. A estas alturas de disco, os habréis dado cuenta del poder de los acordes, de los power chords, que son acordes de quintas, muy sencillos, muy fáciles de tocar. Es algo que hacemos mucho hincapié en nuestros cursos de principiantes. Tanto si estás empezando con una española o acústica, curso de los siete acordes para tocarlo todo, o el curso de fundamentos de guitarra eléctrica, pues si quieres empezar a tocar desde cero con tu eléctrica. El Territorial Peacens, una crítica al machismo, a esas meadas territoriales que suceden tan a menudo actualmente, desgraciadamente, y donde tenemos un riff único, que por cierto, fijaos que siempre, si os veis los vídeos de Kurt Cobain, siempre planchaba, ¿no? Como, fíjate, mismo riff para todo, y fijaos que siempre utiliza mucho el mismo planchadito, que juega con la ambigüedad de mayor-menor, es un power chord que no tiene ni mayor ni menor, en este caso un la, un fa y un re, y es el mismo riff. Y era un canción muy, un tema muy de destruirlo todo, muy de, de viva el amor, viva, no, que va, era para cagarse en todo. Siempre acabamos fatal cuando tocaban este tema. Todo muy bestia y muy loco. Aunque seamos los más grunts y los más alternativos del mundo, eso quiere decir que, armónicamente, podemos emplear acordes no diatónicos, que no están en la progresión, pero no pasa nada si empleas acordes que están en la progresión. Por ejemplo, por ejemplo, en este caso, Drain You, el corte número 8, una canción que podría decirse que está en la tonalidad armadura de La. Aunque originalmente está afinada un tono más abajo, así que si yo toco aquí el La, si la tienes afinada de otra manera, tendrías que tocarla aquí, en este 7. Pero muy bien, si tocamos el grado 1, forma parte, el grado 3, ni mayor ni menor, son power chords, es el comodín del Grunts. 1, 3, por ejemplo, el grado 6 y el grado 2. Todo está dentro del La. El tema de Drain You. Si me fijo en la producción, me da la sensación de que el primer corte, el Smael Actin' Spirit, y este, el Drain You, están grabados seguidos. No sé si uno de los cuales se grabó primero, pero me da esa sensación, porque hay un momento que es que dices, joder, la producción es la misma, se han grabado en el mismo sitio. Es un tema que sonaba mucho en los directos, porque a Kurt Cobain le gustaba muchísimo. La portada es una de las más importantes de la historia de la música, súper reconocible, muy famosa, y creo que el chaval está por ahí vivo. Un Cobain tenía una que se novia por aquel entonces, y muchas canciones de Nevermind, pero sobre todo esta, habla, o dicen que habla, de su ex. Siempre hay que hablar de una ex, ¿no? Que te haya marcado. Un tema que me gusta muchísimo también por sus letras. La canción de Stay Away, aléjate de toda esa... Unas letras contra el conformismo, contra los clichés, en fin. Pa' cagarse, ¿os acordáis de la batería del tema de Breed? Mola muchísimo eso, ¿no? La línea de bajo, no hay guitarra, y solo la refuerza con el... Ahí, con ese lick extraño. Less is more, love is blind. Todo clichés. God is gay. Con Kurt Cobain también aprendimos que un tema muy cañero se le puede dar un toque más acústico, más amplio, como en este caso, On a Plane. Siempre he pensado que se decía On a Plane en un avión, pero no, no es este tipo de avión. Y donde tenemos un riff eléctrico. Y que también se puede llevar al tema acústico. Todo se podía convertir. Y gracias a Nirvana, Kurt Cobain nos enseñó a enfocar un mismo tema de muchas maneras. La última pista del disco, el Something in the Way. La verdad es que da un poquito de pena, pero es un tema muy bueno. Se puede escuchar un chelo por ahí, que luego lo llevarían años más tardes al famoso Unplugged. Y donde tenemos una afinación, un tono abajo también. Pero con la sexta creo que está en dos, si mal no recuerdo. Vale, y luego encima, otra cosa que rompió moldes en la época, fue que en el disco había una pista secreta. La pista número 13, que empezaba como 10 minutos más tarde, después del final de Something in the Way. Y que también fue una innovación en el máster, en la producción musical. Fue como, hostia, nadie se pensaba que aquí había una pista si te esperabas el tiempo suficiente. A mí me gustaría haber hecho una, a ver, que se hubiese grabado la reacción del primer tío, bueno, la primera persona que descubrió esa pista secreta, la cara que se le quedaría. Bueno muchachos, pues hasta aquí la review del Nevermind, espero que os haya gustado. Si queréis aprender a tocar desde cero, como yo lo hice, yo empecé con el Kamas You Are y con sucesivas canciones, después con el Amplugged, en fin, que me vino muy bien. Ya sabéis que tenemos cursos en nuestra web, si quieres aprender a tocar desde cero, te dejamos dos enlaces a dos cursos de principiantes, los siete acordes para tocarlo todo, por si te va el rollo acústico o española, y fundamentos de guitarra eléctrica, por si te va el rollo eléctrico. Nos vemos en el siguiente tuto, toma bache, hasta luego, chao.